Aquí la cosa es demasiado complicada, somos 5 pollitos apenas empezando en este juego Y vamos a ir progresando Acompáñame en este video ¡FÍA! ¡Mira, ya lo marqué! ¡Ahí esperó uno, Jumper! ¡Son tres, güey! ¡Estefo, Estefo, de la derecha, güey! ¡Asómate y dispara, pendejo! ¡Lo marqué, lo marqué de Jumper! ¡Estefo, corre a la derecha! ¡Corre a la derecha, Estefo! ¡Corre, corre a la derecha, eres la carnada, cabrón! ¡Corre a la derecha, güey! ¡Ah, ya se fue! El otro pendejo corrió al otro lado ¡Estefo! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la puerta ¡Ahí está! ¡Jumper, está! ¡Jumper, está ahí! ¡Cuidado! ¡A este lado, Jumper! ¡A este lado está uno! La escalerita, güey, la escalera Aquí está uno, Jumper, mira, ahí está, ahí está Ahí te va uno, te va uno, Jumper, ahí Ahí lo agarró de cuál lado Ahí viene, dentro Jumper, ahí ¡Aleluya, viste! Si no me hubiera tirado de granadas ¡Vamos a tu puta madre! Simon, güey, eres la verga, güey Es la pinche vena, güey Soy la verga, soy el burrito sabangal No, esa no es la parte que les quiero mostrar La que les quiero mostrar es esta que viene Esta, cablo Este mapa nunca lo había jugado Bienvenido a Japón Oh, una cámara Tokio, pendejo Japón, Tokio Tienen los ojos rasgados, wey Chileo Es chingadera, no lo entiendo Jajaja Ah, wey, ¿alguien destruyo madera? Tom Tira a este po, hay bombas, wey Bombas en el piso, eh ¿Dónde hay bombas? ¿Meto el carrito o qué? Pusieron bombas, wey Mira, voy a ir a ver el guateque por dentro Recojo al Jumper aquí como se ha echado Andale, mi hijo, si que te quería hablar Como acá Meto un pendejo, wey Si te meto un cuetazo, wey Bueno, no hay nadie, no hay nadie Dispara, 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 pendejo Entra, entra Pero el que ando con el carrito, yo, wey A ver, escaleras, escaleras, escaleras Ah, pinche Me asustaste, pendejo Arriba, wey Acá han de subir Ya, ya me destruyeron Está arriba el vato Si mal Y le pegó Ah, lol Aquí hay uno en la entrada, wey Una caidera Cabeira, no mames, wey Wey, es que el chile, wey Te juro que le disparo, cabrón Pero no lo mato, wey A los dos los mato yo, pey Si, wey Pero igual yo estaba tocado desde el principio, wey Pero es una mamada, wey Neta que le despunto, wey Pero no lo mato, wey Solo queda una ligada No hay nadie, en verdad, serio Y nada, wey Si no había nadie, cabrón Hay uno arriba, hay uno arriba Va para abajo, va para abajo Buena 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 Jumper Buena Jumper Me mato a Pampus, wey Ah, Pampus Hay otro por aquí, wey No entro el otro que apataba Por donde está? Ah, Pampus, Pampus, atrás de ti, Pampus Ah, no, está Ahí, ahí, ahí A tu derecha, Pampus, a tu derecha Hay uno a tu derecha y uno a tu izquierda No te hayas movido, Pampus No te hayas movido, Pampus Lo hubieras visto Ah, estaba abajo, wey A la izquierda Jumper, vienes subiendo las escaleras uno Está abajo Ahí ya está Jumper No, wey Pues es que, no, wey Es que si me dices ahí, wey Cuando ponen el pistón ¿No ponen automático lo del silencio? Si, man Pero el wey ese ya me había visto, wey Como habían matado al otro Y como Y... Pues... Yo creo que... No, yo, 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 yo No, yo, 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 yo Que se volvió el pendejo, wey En ese cuarto nada más hay un pendejo, wey Es el único, wey De ese lado Te ha costado, te ha costado Te ha costado, te ha costado Te ha costado el pendejo, wey Ahí te lo estoy indicando, Axelion Te apuntando, te apuntando No tengo tiro, wey No más está ese pendejo ahí, wey El rehen está ahí, wey Cuidado, eh Si te metes hocico, wey Es que Pampus lo puede ver, creo, wey Ahí está, ya lo mataron Métase por el rehen Métase por el rehen Métase por el rehen Mulo, por el rehen, rápido Rápido, 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 rápido 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 Les llegan por la otra puerta Les llegan por la puerta de enfrente ¿Qué? Ahí está Me la repé, wey La neta Fiji Mario Kart si sirvió de algo, wey ¿Te puedes tirar con él? Si, wey Si, wey ¿Qué? Te afu Te afu Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Terminando por aquí Ok Se fue, se fue, se fue Ahí va, ahí va, ahí va Volaron la puerta Seguimos para atrás, no más porque le voy a explotar Vamos, Pampus ¡Sensor de latido activado! ¡Ah, cabrón! ¿Me mató a mí también? ¡Qué pedo! ¡Tiro! 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 Vigil a las cámaras que salían para que me digas dónde están bien, güey. ¡Ah! Es que te vio a ti y... ...y atravesamos balas. Me le pito. ¡Ah! Es que está entrando por la puerta grande también, güey. Ok. Voy para allá. ¿Me mataste, Jumper? Sí, man. Hay uno por mi lado, Jumper. Sí, pero necesito llegar al otro lado. Aguanta. Quédate ahí. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Pues quédate apuntando, güey. Voy para allá a frenar. Metió un carrito, metió un carrito. Ya te vio con el carrito. Por la puerta. Ahí. Ya. ¡Lol, güey! Pensé que era el del carrito, güey. Y me dejé ir un chingo, güey. Ahí va a destruir, no. Primero el carrito, güey. Destruyó la puerta principal, el vato. Está ahí por la puerta, güey. Espéralo, Jumper. Y hay otro. Por acá, creo. Igual está mi bomba, güey. Que si no se da cuenta, la prisa truena. Va a curtir un carrito. Va a curtir un carrito. Va a curtir un carrito. Va a curtir un carrito para arriba. Ahí está. Entró, entró, entró. Ya entró a la cámara. Ya no hay ninguna cámara más que... Pero es que no sirve. Solo está vivo uno de los atacantes. Entra, entra, entra. Ya. Bendito. Guilisima, Jumper. Ir alun, ir alun. Eres... Eres todo un alumno de Estefo, tu güey. Ya grabó, ya grabó Granada, eh Ahí está el güey, ahí está el güey Voy a avanzar, cúbreme, cúbreme Granada, Frank, por favor Ah, güey, hay otro acá Hay otro acá, Pampu Va a matar, va a matar Ahí está Voy a esconderme atrás del escritorio, güey Oh, Axelio, me salve Sigue un pendejo ahí, güey, Pampu Sí, güey, sí, güey ¿En dónde, Pampu? Dime en dónde Ahí está Distrégalo, distrégalo Lo mataron, Pampu No, güey, no lo hemos matado No lo hemos matado, güey, no lo hemos matado ¿Él era en tu hogas? Pampu, quítate Voy a romper ahí El pendejo se delató, güey Ya iba a dejar de disparar, güey Pensé que no vi a nadie Sí, sí, estaba, ¿o qué? No, güey Está en la cocina del pendejo este, güey Ay, robota Y ya me mató ¿Qué? No, 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 güey, qué pedo Se mueve la mira por ahí, va cuando lo muestra Tu madre, güey Ya le plante un balazo, güey, sigue vivo Oye, un tiro, güey ¿Dónde está, güey? Queda uno, pero vio a un Queda uno Queda uno, se metió en la entrada, güey Vio a la cabina, güey Sucesita de... Ay, cabrón Que píjole, 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 píjole Toro, macho Pachame, che como te dio el píjole El píjole del tobaco, güey ¿Qué hiciste, güey? Ya me dieron ganas de volver a jugar otra partida Tú, tú, suscríbete ¿Cómo iba la rueda?